Durante el Día del Trabajo y Acción de Gracias, en California fueron detenidas 1,997 personas por manejar bajo la influencia de alguna sustancia, mientras que 100 fallecieron en accidentes automovilísticos relacionados al alcohol. Cada vez que hay algún fin de semana festivo o X razón, siempre tratamos de darle información, de ese mensaje de seguridad. Entonces es un poco frustrante que todavía las personas deciden ponerse detrás del volante cuando han tomado. El mes de diciembre se reconoce, entre otras cosas, por fomentar la concientización y evitar tragedias, así como situaciones desafortunadas, ya que son muchos los impactados. No solo se ve afectado el conductor, también la víctima, la familia, quienes responden a la emergencia. Por ello, el mensaje que la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador envía de cara a las fiestas próximas es uno y muy sencillo. Queremos que salgan y disfruten de las festividades decembrinas, pero háganlo de manera responsable. Si toman, no manejen, permitan que otra persona conduzca. Además, serán muchos los oficiales de la patrulla de caminos desplegados a lo largo del Estado para vigilar que las tragedias no apaguen los festejos. Tendremos nuestra operación de máxima seguridad, donde vamos a tener el máximo número de oficiales disponibles patrullando las carreteras, enfocándonos en ciertas infracciones, más el manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, el uso de teléfonos celulares, cinturones de seguridad y, claro, la velocidad también. Así que comparta con responsabilidad las calles y carreteras. No se convierta en otra estadística más y recuerde que siempre alguien lo esperará en casa. Para más información, visite la página de internet news.calois.ca.gov.